¿Cómo te llamas? Nada ya, Rosario. ¿Y qué opinas sobre que los niños de ahora ya no hablan de chapoteco como antes? Pues, opinión a nadie que debería, y se ve y grope, porque ya grope no es importante, ya que, por ejemplo, español, en el país, para comunicar con demás comunidades, con demás, cuando me ven, no lo digo, es pura español. Y ya dicen, para niños, no hay cultura, no sé, 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 no sé.